En marzo de este año, en el José Amalfitani, Boca le ganó 7 a 1 a Vélez este año. ¿Cuánto hacía Boca? Yo hablaba como local. Desde el año 74. Lo concreto es que el partido de ayer no tuvo equivalencias entre Boca y Central Córdoba. Ya en el primer tiempo, al comienzo del partido, los santiagueños se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Cristian Vega. Y a partir de ese momento fue todo, absolutamente todo de Boca. Goles de cabeza, goles de penal. La picó Ezequiel Ceballos, su primer gol en primera. Primer gol en primera también de Eros Mancuso. Este, que estamos viendo ahora, de derecha casi de volea. Todo, absolutamente todo de Boca, que se floreó en la bombonera frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero, este hombre, Cristian Pavón, hizo dos goles y probablemente sean los últimos con la camiseta de Boca. ¿Por qué? Queda libre en junio y la idea de Boca es negociarlo. Tienen ofertas, en teoría, de Europa y de la MLS, donde ya jugó para Los Ángeles. Así que, quizás, haya sido la despedida de Cristian Pavón con la camiseta de Boca. Este es un gol de Luis Vázquez, el 9 que tiene Boca en sus filas. Y el octavo de Cristian Pavón. Yo digo, cuando ya va por el gol número 5. Siguen haciendo gol. Gol número 6. Siguen haciendo gol. No, no, ellos sí, me parece bien. Los goles hay que hacer. Pero del otro lado deben tener unas ganas de irse, pobre pibes. Bueno, la cara... No lo damos vuelta más. La cara de Sergio Rondina, el entrenador santiagueño, lo decía todo. La bronca con sus jugadores. Demasiados errores individuales y colectivos. Eso se castiga con una goleada en contra. Así que, Boca sonríe, Boca festeja. Y Boca viaja, hoy a la tarde, a las 2 de la tarde, a Rial, a Arabia Saudita, para jugar el martes con Barcelona por la Maradona Cup. Iban a jugar tipo 6 de la tarde, 5, lo adelantaron el horario. Exactamente. En Rial, por la Maradona Cup, este amistoso con Barcelona que necesita cash. Necesita dinero, por eso viaja a Barcelona, por eso viaja a Boca. Así que el martes ese partido amistoso. Sin Messi, obviamente, y sin el Kun Agüero. Los tres jugadores que volvieron medio borrachos a la concentración de Boca. Los intoxicados, sí. Los intoxicados ya fueron absueltos. Zambrano, Cardona. ¿Jugaron ayer? Cardona no, estaba en el banco. Zambrano sí. Y Villa entró en el segundo tiempo. Yo tengo que hacer acá un comentario.